Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fará bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, luego Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin